Con la finalidad de verificar las condiciones en que se encuentran los reos, la Defensoría del Pueblo viene supervisando los penales de Llanamayo y Chayapalca, especialmente tras los últimos hechos acontecidos, como el asesinato de David Mamani, exalcalde de Juliaca, y la muerte del cholo Jacinto. A raíz de la muerte del exalcalde David Mamani Parikawa, se presume dos hipótesis. O es por suicidio, que puede ser por depresión, o es asesinato, ¿verdad? Eso es materia de investigación, la tiene que descartar el Ministerio Público. Sin embargo, por esta primera preocupación de un posible suicidio, que no solo puede ocurrir a él, sino a otros internos, por depresión, porque no es tan sencillo estar encerrado detrás de las rejas, ¿no? Hay alta depresión de los internos, ¿no? Hay internos que no reciben visitas de sus familiares, por ejemplo. Entonces, necesita el soporte emocional, necesita el soporte psicológico. Y entonces, para 760 internos, de acuerdo al último dato que tenemos de la visita que se hizo al penal de Yanamayo, Alto Puno, solo existía un psicólogo, para 720 internos, lo cual es humanamente, es imposible de atender. Entonces, la Defensoría del Pueblo recomendó, cursó el documento que corresponde, y a partir de la documentación que hemos cursado, la Oficina Regional Altiplano y Copuno, acogiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo, nos han comunicado, y aquí lo tengo, el oficio 144-2017, donde nos indica que se está contratando un profesional adicional a la psicología. Es decir, ya tendríamos dos psicólogos, que por lo menos puede aliviar, atender ese derecho de acceso a la salud, salud mental, que tienen los internos. Y no solo ese derecho, derecho, por ejemplo, al trabajo, derecho a la alimentación, derecho a la asistencia médica, a la asistencia legal, a la asistencia social, ¿no? Son varios derechos que les asiste a los internos, pero en este caso, respecto a la asistencia psicológica, hemos persuadido y hemos logrado que se contraten personales. Se han visitado dos penales en ambos. Este es en el caso del penal de Puno, en el caso del penal de Chayapalca. Durante esta supervisión, la Defensoría del Pueblo constató una grave deficiencia de estos establecimientos penitenciarios, que solo se cuenta con un psicólogo para atender a más de 700 internos que purgan su condena. La preocupación más importante de los internos en las visitas que realizamos era que no tenían constituido un órgano técnico penitenciario. Esta es una instancia que en los penales tiene carácter obligatorio y entonces en el penal de Chayapalca no teníamos y por tanto los internos tenían la dificultad de que se retrase sus evaluaciones. Los internos cada seis meses tienen derecho a ser evaluados, es decir, están progresionando o están regresionando. Eso solo puede hacer un Consejo Técnico Penitenciario, que lo integra un psicólogo, un abogado y una asistente social. Y a partir de esa preocupación nosotros hemos trasladado esa preocupación a la Oficina Regional Altiplano y Puno y le hemos recomendado que tiene que constituirse ese órgano técnico. Y con esta respuesta que nos han dado el INPE nos señalan que ya se ha conformado el órgano técnico penitencial. De modo que esos internos que no tenían la posibilidad de ser evaluados hoy ya pueden tener esa evaluación de su progresión en los establecimientos penitenciarios.